Muy bien, un Linux Tips para hoy. Podemos ver que tengo unas actualizaciones. Me está diciendo que tengo tres. Aquí estoy en Manjaro Linux. Y mi modo, como persona que siempre uso el Shell, es que quiero usar pacman-su, ok. Ups, eso no fue mi password. Eso es mi password. Y ahí va a correr. Pero lo voy a decir no. Ok, vamos a usar en modo gráfico. Aquí da click. Corro Package Manager. También puedes entrar y correr PAMAC, Package Manager, Updates. Y podemos ver que hay actualizaciones. Aquí me va a mostrar, después de unos segundos, que sí. Efectivamente tengo actualizaciones en Firefox. Más cuidado que no necesiten quedar, que Firefox está abierto haciendo algo. Grabé ese video hace unos minutos y no me dio cuenta que estaba subiendo un video para mi clase. Entonces tuve que esperar. Ya está cerrado Firefox. Y voy a aplicar ese cambio. Listo. Entonces debe bajarlo. Ya la bajó muy rápido. De hecho, lo tengo configurado PAMAC para bajarlo en el background. Listo. Sistema actualizado. Desapareció el icono aquí. Ya estamos bien. De hecho, si entro aquí a correr Pac-Man otra vez. Up to date. There's nothing to do. Excelente. Muchas gracias. Cualquier sugerencia para otro tip de Linux o un video. Adelante en poner los comentarios abajo. Muchas gracias por ver mi lista y mi canal. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.